El alcalde de Canasín, Carlos Moreno Magaña, informó que en breve retomarán los servicios públicos que tanto han demandado los vecinos del fraccionamiento Leona Vicario, como son la reparación de alumbrado público, limpieza de calles, parques y alcantarillas. Destacó que en cuanto a la demanda de repavimentación de calles, llevará un proceso, ya que tienen que solicitar recursos extraordinarios. Los recursos y sobre todo uno de los temas que tiene cualquier funcionario son los recursos públicos que a veces nos rebasan la problemática, nos cuesta mucho trabajo poder atenderlos, pero sí, ellos son muy conscientes y saben que tienen que participar. Ellos mismos nos han dicho, Carlos, tenemos que unirnos como sociedad, ayuntamiento y poder sacar adelante esta situación que vive Canasín. En cuanto al tema de seguridad, dijo que van por buen camino, pues están creando en esa zona comités de participación ciudadana, policía vecinal y comités deportivos. Para ello indicó que es importante promover la participación ciudadana, pues hay muchos vecinos que han manifestado indiferencia en cuanto al tema de seguridad en esa zona. Están un poquito perdidos por la zona de traslape, pero es algo que se está trabajando en ello, se han hecho muchísimas cosas en el tema de la zona de traslape y es un problema muy añejo, pero hoy en día ya tiene la ciudad la certeza de que vamos a atender esto puntualmente. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.